Música Señores, saludos, buena tarde, bienvenidos a EN Meridiano, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes, ese miércoles, miércoles 17 de mayo año 2023, un día interesante, lleno de cuanta noticia interesante, tanto locales como internacionales, aquí estamos como cada mediodía, esta vez en compañía de el gran amigo y compañero Leo Oviedo Un placer, un placer, un placer, un rey Importado de San Juan Así es, así es ¿Cómo está, Leo? Muy bien, muy bien, solo con la contraposición que tenemos de que hay mucho calor, mucho calor No, pero no solamente el calor, Leo, yo le tengo más miedo a la sequía que al calor Después que el presidente dijo eso el fin de semana de que la sequía que está afectando el país es la más larga, la más arrecia que ha tenido el país en los últimos 40 años Yo me quedé como medio sorprendido porque realmente nosotros no hemos descuidado con ir continuando la construcción de presa hidroeléctrica a los fines de almacenar agua para los tiempos críticos Y nosotros tenemos particularidades como el caso de la línea noroeste donde el ganado se muere cuando hace seca Y en esta vez se ha muerto muchísima vaca y crianza debido a la escasez de agua Con todo lo que significa el hecho para el dominicano, para el productor nacional Por suerte, en medio de esta crisis ha estado lloviendo en determinados pueblos Santiago, lluvia, ha habido, en San Juan ha estado lloviendo en estos días, una que otra vez A pesar de la sequía que también la presa está impactada, la presa de Sabaní Las presas están en polvo como dicen los ingenieros Y ha estado lloviendo en San Juan, en Santiago, la costa norte Pero son lluvias que son insuficientes Claro, claro Para una presa de esa volver a su cuota normal Debe llover un mes sin parar Y ojalá que ahora que se aproxima la temporada ciclónica Vengan fenómenos de mucha lluvia, aunque sin viento No lo deseamos con viento Para compensar ese déficit que tenemos Llenar los embalses, mojar bien la tierra y aprovechar para sembrar Y sobre todo que nuestra clase política piense en la sostenibilidad Uno de los graves problemas nuestros es que no nos hemos preparado Para lo que es el aprovechamiento del agua Que los informes y los estudios dan cuenta de que un 75% la perdemos Y no creamos los mecanismos que son posibles Hay posibles reservorios, que hace tiempo se viene hablando de eso Por ejemplo en San Juan, a propósito del río San Juan Siempre se ha dicho que ahí en la Maguana Es prudente para aprovechamiento de los agricultores un reembarse Y además hasta con la capacidad de producción de pequeñas fuentes de energía Y así tenemos mecanismos de conservación Para los que no hemos trabajado Porque originalmente fuimos provistos de mucha agua Pero es evidente que esa que tenemos y esa que nos llega debemos aprovechar Sí, los gobiernos tienen que hacerse un plan de expansión De construcción de presas permanentemente Hay muchísimos lugares ya localizados de potencial que tienen Y no se aprovechan Y esa es una necesidad Porque lo que pinta el mundo Que con estos problemas del calentamiento global Se va a seguir con esa rigurosidad extrema Tanto en la lluvia como en la sequía Entonces debemos prepararnos para ello Hoy el nivel de suministro de agua De la CAS al Gran Santo Domingo Tiene un déficit de 142 millones de galones diarios O sea en enero La CAS estaba suministrando 442 millones de galones diarios Hoy estamos en 300 O sea que hay un déficit de 142 Y eso es grave Porque quizá usted, David, yo Estamos en un sitio donde O llega el agua O hay citerna O hay un tinaco Y uno Equilibra Equilibra Pero hay gente que no tiene Ni agua en la llave Ni tiene citerna Ni tiene tinaco Y tiene que salir a esperar Que pase un tanque De la CAS Que le da Le llena el tanque Gratuito Pero si no pasa el tanque Usted tiene que dar 2 mil pesos por un camión Y hay que salir a hacer la recoleta En el barrio Para juntar ese dinerito Entonces como está El costo de la vida Altísimo Que un huevo Una libra de arroz Una libra de pollo Está costando el doble De lo que costaba antes Ese dinero No alcanza Para usted comprar Un camión de agua Si le hace falta Agreguele ahora Que estamos en los barrios En los ciclos de apagones Si Imagínese usted Y el detalle De que muy bien Lo ha explicado El ingeniero Que es observador Asesor De ahí De Feyito Hay un inconveniente Luis Arcedo Hay un inconveniente Que tiene en los barrios Que él hablaba Del barco de Rizzo Hoy estaba Con ustedes Justamente En la Super 107 Y hoy mismo Este Hay un detalle Que tiene en los barrios Que compran Y es que como La CAS Está dando el servicio A través de los camiones Entonces El ciclo Que ellos hacen De ventas Es después Que cumplen Con la CAS De manera que Se les retrasa Mucho más La posibilidad De compra Y hay que imaginar Un hogar Donde hay 4, 5 y 7 personas Utilizando baños Utilizando toda la realidad Que implica el consumo Y uno ve en los reportes Si usted toma Los informes De N Noticias Y de todos los medios Se va a encontrar Se va a encontrar Con las mujeres Protestando Indicando De las dificultades Que tienen Hasta Para acceder A la compra Del agua Y las limitaciones Que tienen Con las asignaciones Usted vio El reporte También De puntos Como la 30 de mayo Y próximo Al Mirador Sur Que ahí El agua Es mucho más difícil De todas formas Un relato Triste Y debemos Reeducarnos Parte de la inversión De la CASH Y de INAPA Es de una orientación En los medios De comunicación Y el trabajo comunitario Porque estamos Ante una realidad difícil Si de todas maneras Hay la orientación Ayer La El gabinete Del agua Que tuvo Su segunda reunión De la semana Volvió a Recomendar A la población Utilizar Racionalmente El agua No desperdiciarla Y también Anunció Medidas De El suministro De agua De la presa Que va a ser Exclusivamente Para uso humano Suspendiendo El agua Para regadillo Y el agua Para generación Hidroeléctrica Entonces Todo eso Tiene que tomarlo En cuenta La La población De que cuando Se están tomando Ese tipo de medidas Es porque La cosa está Crítica La gente dice No No, pero está lloviendo No, no está lloviendo Esa lluvia Producto de una vaguada Que hay Que está cruzando La isla Están cayendo En alguna parte De De la geografía Pero no en toda parte Aquí En el gran Santo Domingo No ha llovido Más que Truena Se nubla Y caen Cuatro goticas Eso no es lluvia Oye Don Freddy En la madrugada Ha pasado dos veces Comienzan los truenos Y a uno Y a uno Y a uno le da una satisfacción Interior Pero de repente No llega la lluvia No, no, no No llega Bueno, pues ya lo sabe El país A economizar el agua Que estamos en un periodo Crítico Mire, Leo El día informativo Marca Eventos importantes Por ejemplo El retorno Esta tarde Noche Del presidente Luis Abinader Que está fuera del país En un viaje Familiar Privado En un asunto De la graduación De una de sus hijas Y Un viaje corto Apenas 36 horas Pero ya Se ha anunciado Que Está de regreso Ya Cuando esté cayendo El día La nota Informativa Del Palacio Nacional Dando cuenta De ese viaje Precisa que El presidente Viaja En vuelo regular Costeado Por la familia Abinader Arbaje Tanto en el asunto De la compra Del vuelo Como El hospedaje Del hotel Y otro gasto El presidente Lo ha De su peculio Como dicen Lo ha solventado Y es bueno Que se Que se diga esto Porque Los funcionarios Aquí Y en muchísima Parte del mundo Están mal acostumbrados De que Que si están en un cargo Todo lo hacen Con dinero Del estado Y como Tienen Un Una asignación De gasto Fijo Entonces Por ahí Lo canalizan Todo Hay gente De esos funcionarios Que pagan Hasta El servicio De la casa Lo pagan Lo pagan Con dinero De la institución Donde trabajan Entonces Que bueno Saber que el presidente Da ese ejemplo Entonces celebrar Que es la graduación De una de sus hijas Habría que ver Si ella se va a quedar Unos días por allá O viene para Donde sus madres Que son muy celosas Ella también Si es una Una familia Muy unida Yo me imagino Que estarán De regreso Aunque Lo digo por experiencia Los hijos Ya cuando estudian En el extranjero No quieren volver Al país Prefieren hacer Su vida profesional Por allá Si porque van Haciendo medio ambiente Y genera Una serie de relaciones Ahora con esta Actualidad Que cada vez Hay más maestrías Estudios Gente que se conoce Pero mire Como es la cosa De la vida Don Freddy Dios da realidades El presidente Es muy activo La primera dama Tanto más Si Y mire como la vida Genera espacio Lo que pasó En Londres Que en gran medida Fue una misión oficial Pero fue para el descanso Si si Y mire ahora Como la hija También genera Que haya respiraciones Una compensación Si si Porque el presidente Es un hombre muy laborioso Y es bueno el equilibrio Porque él Incluso aquí Se celebra Que trabaje tanto Incluso en la madrugada Y en los países Desarrollados Los presidentes Tienen hasta Sus vacaciones Que son normales Aquí no se tira eso Pero nada La compensación Donde el mucho trabajo Esa rutina intensa Que haya el presidente Lo compensa con Esos dos últimos días Muy bien Otro punto Del día Informativo Es que Los pasados funcionarios El ministro del anterior Del presidente del anterior gobierno El ministro de Hacienda Tienen argumento Tienen argumento Sobrado Dice que En el proceso De investigación El señor Donald Guerrero Viajó Decenas de veces Fuera del país Con permiso De la propia Procuraduría De la República Siempre acudió A la cita Cuando se le Notificaba Y que No hay peligro De fuga Ni de ausentarse Igualmente El licenciado José Ramón Peralta Los abogados Tienen ese argumento Ojalá que le vaya bien Y uno no quiere Que Nadie esté preso Y si hay una Cosa más cómoda Y que no Entorpeca El proceso Como es La prisión domiciliaria Y el grillete En el tobillo Para que no sea ausente De un perímetro Eso Compensa Los otros Aquí en la República Dominicana En los últimos tiempos Se ha vuelto normal La prisión Pero de hecho Las medidas de coerción Justamente Es que lo último Que se acude Es la prisión Y aquí es lo primero Sí Aquí se hay Y justamente Organismos como Lo de participación Ciudadana Y que fueron Los promotores De que esos Mecanismos llegaran Y de afianzar El código Hoy ellos Están al revés Pero En el caso Del Ex ministro Administrativo A propósito De la cultura Que se ha instaurado Probablemente Hay un requerimiento Y es que Disponía De información Sobre una De las juezas Y encontraron En su residencia Cuando lo llevaron Documentaciones De casos De lo que Eran de manejo Judicial Incluso Incluso De la superintendencia De valores Y que estaban En sus manos Entonces El alegato Del ministerio Público Es que esa gente Por sus niveles De poder No deben estar Sueltos Porque pueden Obstruir El proceso De investigación Pero es evidente Que lo normal Para cualquier Cualquier ciudadano Y sobre todo En el caso De don Navierrero Que dio Demostración De unas 62 Salidas Con permiso De comunicación Del ministerio Público Dentro de la lógica De él Y de su abogado Y de lo que Es el derecho Pueden estar Ese criterio Del código Y del arraigo Está listo Para gente Como ellos Así es Que tienen Su empresa Su residencia Y todo Mire por indicación De nuestro coordinador David Vamos a detenernos Vamos a ver La primera pausa Y ya de regreso Estaremos con Un contenido interesante Que tenemos Para compartir Con ustedes